El objetivo principal del programa de socios ECO de DAHWA es mejorar las relaciones con los proveedores de tecnología en las múltiples industrias de seguridad e IoT. Si su interés es unirse a este programa, le recomiendo que siga este video para guiarle en el proceso de alta como socio de DAHWA. Este programa es público, solo que está dirigido a desarrolladores de software o empresas desarrolladoras de software. Recibirá soporte técnico dedicado para mejorar la integración, aumente la interoperabilidad con su producto, solución o servicio. Amplíe su presencia en la industria y coparticipe en las exhibiciones de DAHWA o participe en los eventos del Día de Socios de DAHWA creando historias de éxito conjuntas. Cultive relaciones sólidas y duraderas con nuestros equipos de ventas locales y encuentre nuevos socios en nuestra red de todas las verticales. Estos son los beneficios que recibe cuando ingresa al programa de socios ECO de DAHWA. Acceso al portal de socios, soporte técnico dedicado, certificaciones, roadmap, contenido de socios ECO en el sitio web de DAHWA, comunicación regular en el sitio web, redes sociales, se comparte la estrategia de marketing, opciones de coparticipación en exposiciones, roadshows y eventos del Día de Socios, comunicación de casos de éxito conjuntos, soluciones conjuntas de industria, capacitación dedicada a productos o soluciones, productos de apoyo y se comparte la estrategia de ventas, también la cooperación dedicada con los equipos de ventas locales. Sobre el siguiente punto, que es el alta de usuario, es de suma importancia que se llene adecuadamente el formulario tanto como el de información de contacto como el de información de la compañía, esto con el fin de que oficinas centrales tengan los detalles básicos de sus datos, hay que tener en cuenta que todo formulario llenado y enviado, se estará gestionando confidencialmente, evitando que sea compartido con terceros. En cuanto al nivel de partner, eco partner o eco plus partner, cada uno de ellos tiene diferentes beneficios y diferentes requerimientos, si usted solo se enfoco a un solo proyecto, le recomiendo ampliamente registrarse como eco partner, pero si su meta es integrar continuamente a un nivel profesional, eco plus partner es para usted, ya que le ofrece mayor cantidad de beneficios que el primer nivel. Otro punto es la descarga de SDK y API. En la página principal de Dahua usted podrá descargar la mayoría de SDKs. Las grandes diferencias entre nuestro sitio global y el sitio enfocado a partners de soluciones eco son las siguientes 1. Usted podrá encontrar soporte para problemas comunes y problemas específicos tanto para SDK como para las APIs. Encontrará documentación para la integración de hardware o software, productos Wismine y Wismines, así como la información de integración de DSS. En la sección de descargas, usted podrá seleccionar si descargar la documentación de APIs o SDK. La descarga de este material es bastante sencilla, siempre y cuando el proceso de alta de usuario haya sido exitoso, es decir, que oficinas centrales concluyan el proceso de alta de usuario. Asimismo, el SDK está disponible para una cantidad extensa de lenguajes de programación y su descarga también está ligada a su aprobación de alta de usuario. En definitiva, un programa muy útil cuando no encontramos la información correcta.